Imagínense, una de las cosas buenas que tienen los trenes es que a diferencia del avión, del autobús, relajan. Va uno en un tren y va uno platicando, va uno relajado, relajado, relajado. El avión es un poco más tenso, el autobús también, y ya no hablar del helicóptero. Además de la tensión, vibra mucho, estropea, no trenes. Si van dormidos, pues es que van despreocupados. Ojalá y pudiese yo dormirme así. Pero hay otra, no hay aire acondicionado y viene alguien hasta con un chaleco allá en Campeche. Pero todo es puro enojo. Ah, y lo otro, que no hay cochinita, que no hay panuchos, no hay chanchamito, sino paninis y que la carta de los servicios de alimentos tienen paninis y pescadísimo. Ya poco a poco todo lo vamos a ir mejorando. Es un proceso, que nos esperen, está iniciando.